Bueno, me tomo el minuto de todos los días y qué bueno hoy hablar en tiempo pasado de la decisión del gobierno de crear y dar de baja en 24 horas una oficina temporaria, una unidad temporaria de resiliencia para mejorar el humor social de los argentinos. Qué bueno hoy, cuando la oposición logra tener un número más justo en cuanto a la distribución de lo que son las cámaras, de poder discutir este tipo de cosas y fundamentalmente la ciudadanía que tiene una herramienta muy pero muy fuerte en las redes sociales para poner el grito en el cielo cuando algo no le gusta, sin tener que esperar una encuesta de opinión donde te preguntan cosas cuando pasa un tiempo considerado y cuando ya es muy difícil poder retroceder. El gobierno había creado, por si alguno no lo sabe, una subsecretaría, una más, que iba a depender de la jefatura de gabinete y que el objetivo era levantar la autoestima y el humor social de los argentinos después de la pandemia que sin duda nos dejó con muchas consecuencias y que la Argentina logró este maldito virus, porque ya hemos perdido casi casi la cuenta, la vida de 127.000 personas. Mientras discutimos tantas tonterías, si era muy contagioso o no, si la vacuna, si la rusa, si la china, si esto, si el otro, si ministerio, si subsecretaría, si en la época de Macri, si en la época de no sé quién, en la Argentina murieron 127.000 personas. Sin embargo, el escándalo fue tan mayúsculo y fundamentalmente por parte de la sociedad en las redes y ya algunos medios que habían visto la publicación en el boletín oficial haciendo hincapié de este tema, que hubo que retroceder y poner punto final a algo que en este momento en la Argentina es un dislate, un dislate por distintas razones. La primera y fundamental porque Argentina tiene otro tipo de prioridades en una emergencia y con tantos frentes y tantos inconvenientes abiertos. Por más que ustedes vean que hay casi casi monotema en la Argentina, que es el acuerdo con el fondo y las oficinas de la vicepresidenta, están pasando cosas muy importantes y a las cuales le tenemos que prestar atención. Entre otras cosas, también tenemos que tener en cuenta que en la Argentina tenemos increíblemente, con un déficit bestial, que no hace falta que lo diga el Fondo Monetario Internacional, 21 ministerios, 84 secretarías, 169 subsecretarías, decenas de organismos estatales, públicos, entes y además empresas públicas. O sea, tenemos todo esto repleto de gente, la cual el Estado se hace cargo, muchas por supuesto con función, absolutamente necesarias, útiles, y otras que forman parte de la burocracia, del acomodo, de los ñoquis, de la necesidad de poner gente que tuvo algún rol en campañas, que las tiene un gobierno, que las tiene otro, pero que en definitiva nos taladran los bolsillos a todos los argentinos. Entre las funciones de quien iba a manejar esta unidad temporaria en la Argentina, estaba incorporar un enfoque con el fin de crear un mejor humor social en los argentinos. En las redes sociales tuvimos el primer escenario de repudio y de rechazo, todo esto con frases como algunas así, muy cercanas al humor, ¿no? Si tu autoestima colectiva está mal, llama a Melilio, que iba a ser el titular del grupo, otro ñoqui para mantener, o si tenés algún tipo de inconveniente, 0800, y ponían el apellido del funcionario que se iba a hacer cargo de esta situación. En uno de los anexos de la resolución, iba un poco más allá, y explicaba que se iba a trabajar para mejorar el humor social, la autoestima colectiva de los argentinos, y además la honestidad, la honestidad, repito, honestidad estatal, y la solidaridad. Gracias a Dios, alguien ayer tuvo un tino de lucidez, o un cable a tierra, para poner punto final a esto que hubiese sido un dislate, que hubiese sido otro cúmulo de funcionarios, sin mayor sentido, en una Argentina que, repito, hoy tiene 21 ministerios, hay ministros que la gente le pregunta, ¿quién lo está manejando? No tiene la más mínima idea. 84 secretarías, 169 subsecretarías, organismos públicos, entes y empresas. En un momento donde algunos hablan de regionalizar a Argentina para intentar bajar el número de cargos públicos, muchos de ellos hoy repetitivos, acumulados y sin sentido. En una Argentina que tiene 40% de pobres, que tiene un altísimo número de indigentes, que tiene a muchísima gente excluida, y que tiene el 75% de los jubilados cobrando 32 mil pesos. Un cable a tierra de alguien que se le iluminó un minuto el cerebro para entender que este tipo de cosas no van ni siquiera por 24 horas. 9 y 12. Vilouta 910, por Radio La Red. Ay, 1910.